Y aquí las glosas de hoy. Siguen las voces de profesionales calificados, ciudadanos bien intencionados, pidiendo detalles del contrato de la vacuna, de la deuda, del plan económico, del plan de seguridad, así como correcciones en las medidas sin sentido, como no poder sacar a los niños ni salir a hacer ejercicios. Lamento ser repetitiva, de verdad lo lamento, pero esto es muy serio. En los últimos dos días, dos grupos organizados han pedido detalles de la vacuna, detalles que por ley tenemos derecho a conocer. No puede ser que la respuesta sea que van a presentar los detalles en tiempo oportuno. ¿Eso qué fecha es? Solo la transparencia y la disposición de corregir van a traer armonía social. José Miguel Libanco, director de Human Rights, le recordó al gobierno de Panamá que no puede desentenderse de los derechos humanos de los médicos cubanos. Esto después de que Pachi Sánchez Cárdenas dijera que eso era un problema de ellos allá. No nos da pena que a cada rato, desde afuera, nos tengan que recordar lo irresponsables e ineficientes que somos. Panamá lamentó que las elecciones de diciembre en Venezuela no contaran con las garantías mínimas de un proceso democrático, transparente e inclusivo y aseguró que los resultados no reflejan la voluntad ciudadana. Y Pedro Miguel y su séquito de observadores encabezado por Héctor Alemán no se van a sentir por esa declaración tan democrática. Un alto funcionario del Ministerio de Comercio, Alto Alto, está llamando a los funcionarios nombrados en este gobierno para traer cada uno 15 personas que firmen propuestas que ellos mismos están armando. Si no, los votan. Doctora Paulina, ¿usted sabía eso? Aquí no pueden hacer bien ni lo bueno. Y luego el problema lo tiene el que desconfía del superpacto. Increíble. En la misma línea, la Asamblea aprobó la ratificación de Francisco Vigili y Eduard Mosley Ibarra, dos exalcaldes como administrador y subadministrador de la Autoridad Nacional de Descentralización. Aquí no hay más nadie o qué es lo que está pasando. Nadie que ya no venga con las mañas involucradas. No hay manera de que estos personajes no caigan parados. ¡Wow! Ahí salió el director médico del complejo bien poco importa y al tanero él a decir que sí, que él se fue de vacaciones pero que él tenía una justificación personal para hacerlo. La pregunta es cuántos de los médicos pudieron irse también por sus justificaciones personales. Ah, no, verdad que sus justificaciones personales son más importantes que las justificaciones personales de los que sí se están partiendo el lomo. Y que no se nos olvide que Enrique Lau Cortés no salió a condenar esta cachetada al personal médico. Eso dice mucho de él. Rosendo Rivera le presentó una demanda a Martínez por haberle ocasionado daño psicológico con la demanda de calumnia que le puso. Se le va volteando la tortilla al expresidente poner decenas de demandas que no prospere ninguna y que además lo contrademanden. Debe ser difícil, ¿no? Sontrax salió otra vez a la calle ayer a cerrar calles y enredarle la vida al país. La pregunta será la misma siempre. Porque ellos sí pueden impedir el libre acceso y circulación y los antimotiles no les caen, pero a otros que protestan en la acera se los llevan aglomerados para que se contagien y los golpean. Los saluditos de hoy van para el concejal Iván Vázquez que incumpliendo abiertamente las normas de la cuarentena hace reuniones en su restaurante que además no tiene aviso de operaciones. El MISI dice que los va a citar. Amanecerá y veremos otra vez. Y otros saluditos para Cortizo que no tiene entre los proyectos a presentar a la Asamblea ninguno de transparencia y corrupción. En eso es que tendría que rifarse la presidente. Y unos saluditos positivos para el abogado Ernesto Sedeño que presentó dos denuncias que ya empezaron a caminar. La de las donaciones de las entidades de la Teletón y la de la inacción de la Antay frente a las compras directas. Ciudadanos empoderados que se salgan de las redes. Eso es lo que necesitamos. Y ojo, señores del gobierno, que ya por la vacunación en el mundo comienzan a escasear las jeringas. A ver si compran desde ya. No sea que luego nos toque pagar al triple como pasó con las mascarillas y con tantas otras cosas más. Estas fueron las glosas de hoy.